Hay que hablar del Chivas América, el Clásico Nacional, pero también está el Clásico Regio. Ya hay varias situaciones curiosas, varios datos que compartir con todos ustedes. Estos dos partidos, evidentemente, todo el mundo habla y acapara la atención el Clásico Nacional entre Guadalajara y América. Y ambos, es verdad, llegan en buen momento, a diferencia de otras ediciones anteriores. Creo que llegan en mejor momento. Pero la realidad es que estos partidos han sido deslucidos. Es la verdad. Y creo que tiramos campanas al vuelo y nos emocionamos de más siempre que se habla de un Chivas América. Y ya hemos comentado con datos aquí en esta mesa que los dos equipos más grandes de México han quedado a deber. Han quedado a deber en los últimos años. Pero bueno, por eso dije, llegan en buen momento. Con todo esto, ¿te sigue emocionando el Clásico Nacional? ¿Le sigue emocionando el Clásico Nacional? Como antes, como en antaño, cuando se sentían más las camisetas, la parte romántica, cuando había ídolos de verdad. Por eso le hacemos esa pregunta. ¿Te sigue emocionando el Clásico Nacional como antes? Participe, sí, loop, no loop, código QR, rápido, empieza a participar. Actualizamos tus respuestas. Y le recordamos que nos puede ver en todas partes del mundo a través de YouTube y Facebook Live. Fabián Stein, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex, compañero, la gente en casa? ¿Tengo que contestar esa pregunta? Es la dinámica del programa, ya la sabes. Si no quieres, no la contestes, como quieras. Paso. Pasas. Eso, que tú viviste una época de antaño con el América. ¿Cómo no te va a emocionar un Clásico, por favor? No lo sé. Bueno, entonces no me pregunto. Por eso dije, como antes. Todos los Clásicos. Como antes. Todo lo que importa es un Clásico. Tú viviste en otra época, jugaste en otra época en el América. Han cambiado las cosas. Siempre emociona, por supuesto que hay un Clásico que uno lo recuerda con más cariño, con menos cariño, con más admiración. Entonces, ¿tu respuesta es sí? ¿Y te sigue en emoción? No quieres responder. Sí. No quieres responder. Siempre me va a emocionar un Clásico. Siempre. Ahí está. ¿Viste qué fácil? Gracias, Fabi. Tocayo Guinar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Compañeros en casa, una buena noche. A ver, yo creo que antes era más emocionante el Clásico. Sí se ha perdido la emoción de otros años. Dicen que tiempos pasados fueron mejores, pero bueno. O sea, ya no te emociona. No, sí, pero más ahí se... No, es que respondiste antes. Te emociona más que antes, dice, ¿no? Pero respondiste, antes era más emocionante. Sí, por eso te digo. Entonces, hoy podría decirte que no es tan emocionante como antes, nada más. Entonces, ¿por qué empezaste con el otro? Estoy diciendo que antes era mucho más emocionante. Para mí. Por eso. Pero para los aficionados... Entonces, no te emociona como antes. Pero escúchame, para los aficionados americanistas y los aficionados de Chivas, obviamente sigue siendo muy emocionante. Bueno, todo bien. La pregúntale mejor a... Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Alex? Buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo no va a emocionar? El partido más importante de la liga mexicana, del fútbol mexicano. Si no te emociona un clásico... Con partidos bastante flojitos, ¿eh? Si no te emociona un clásico... Con partidos bastante flojitos, te recuerdo, ¿eh? Si no te emociona un clásico Chivas América, pues no te gusta la liga mexicana. No necesariamente. Estás hablando... O sea, si eres hincha del América o de las Chivas. Estás hablando del partido más importante, el de más arrastre, el más visto. Pero no el que... El que todos quieren. Pero no el que se juega mejor, ¿eh? El que todos quieren ver. No el que se juega mejor. Y además, en el que este año, los dos llegan en gran momento, los dos llegan peleando un puesto a liga directo, y además los dos llegan con una propuesta que se antoja sea un gran partido de fútbol. ¿Cómo no te va a emocionar? ¿Tú crees? Por supuesto. ¿Cuántas veces nos han vendido eso en el Clásico Nacional, Ceballos? Por favor. ¿De verdad? Si no te emociona un Clásico Chivas América, pues entonces no sé qué quieras que te emocione. A mí me emociona otro tipo de partidos. No necesariamente el Clásico Nacional, pero está bien. Lo estás viendo de lado... ¿Por qué eres anti-Chiva y anti-americanista? Tú lo estás viendo de lado de vista, Chiva, hermano. No. Y te ciegas. Juega los dos equipos más grandes del país, Blanco. Desde tu punto de vista. No, no lo digo yo. Son los dos más grandes de México. Que han quedado de ver. En muchas cosas, y aquí lo has reconocido tú también. ¿Sí o no? Gustavo Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Alex? Todo bien. Saludos a los compañeros en la mesa, a la gente que nos deja entrar a través de Fox Sports y Fox Premium. Sigo emocionando como antes. Sí, el partido para mí... ¿Cómo antes? Lo que pasa es que para mí el fútbol, entiendo que ha habido épocas de grandes ídolos, grandes referentes, grandes jugadores, pero para mí las instituciones son más que cualquier nombre particular. Para mí el hecho de que América esté en este partido y Chivas, los dos equipos más ganadores, más representativos y que más afición arrastran, ya es emocionante. Entiendo que puedas decir, no, es que hubo una época en la que América había grandes ídolos o jugadores de otra... Se me hace raro porque a ti te gusta lo romántico. Sí, por eso, jugadores de otra talla, jugadores que arrastraban de otra manera. Sí, tanto en América como en Chivas, anteriormente ha habido grandes futbolistas, pero bueno, ahora los que van a jugar tienen su posibilidad de escribir su propia historia y comenzar a convertirse en esos títulos, esos referentes, por lo menos. Sí, pero tú mencionaste a la afición, o sea, la afición no juega en este... No, pero para la afición, la pregunta es para la afición al final de cuentas, ¿quién está votando? La gente. Sí. ¿Te emociona? Al igual que antes el clásico, sí. Las instituciones están por encima de cualquier nombre particular. Pero nos referimos a la parte futbol. A mí me encanta. En este en particular creo que vamos a ver a dos de los que mejor andan, ¿no? Mira, en los últimos 20 años, ojo, lo estamos respaldando y se los dije, los dos equipos, como les dice Fernando Ceballos, que sí, son los de más convocatoria, los dos llamados grandes, de más títulos, ahí estamos viendo lo que hicieron en los últimos 20 años. Para ser los dos más grandes, ¿no? Pero la historia del fútbol mexicano se escribió en 20 años, ¿o qué? Para ser los dos más grandes, son pobres los números. Lo mando cuenta. Antes los clásicos sí eran mejores, nada más, eran más emocionantes. No quiere decir que este no vaya a serlo, yo creo que es la mejor versión de los últimos años, o por lo menos eso previo al partido, se habla, llegan mucho mejor que en otros torneos. En Chivas me gusta cómo llega, América acaba de hacer un buen partido en Monterrey. Y simplemente porque tú estuviste en esa época, Fabián también, le tocó esa época en donde había futbolistas, tanto en América como en Chivas, que duraban más tiempo en la institución, se identificaban más con los colores. Había más identidad. Pero en el mundo, ¿no? Es un fenómeno mundial. Está bien. No, y en la liga mexicana. Había más identidad, es verdad. Eso es. O sea, hoy, 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 salvo Guiñac en Tigres, yo creo que ningún equipo tiene un verdadero ídolo, ¿eh? Un verdadero ídolo. Un verdadero ídolo reconocido por la afición. Funes Mori en Monterrey puede ser. No sé si llega a los niveles de ídolo y referente como sí lo es Guiñac en Tigres. No sé si llega, no sé si llega. Muchos ponen a su aso, por ejemplo, por delante de Funes Mori. Ya lo superó en números, Funes Mori. Si tú fueras... No hay títulos. No eres americanista, pero si tus hijos, no sé si sean americanistas sus hijos, le comprarías, llega y te dice uno de ellos, papá, cómprame la playera de Henry. No, en mi casa no se compran camisetas de ningún equipo. Ah, ¿no? No. ¿Ni de santo? No. No la regalan. Bueno, supongamos que no te la regalan y te dice tu hijo, papá, ¿me compras una camiseta? Si en mi casa alguno de mis hijos le fuera a la América, no viviría en mi casa. Eso es... Te contesté, ¿no? Te contesté. Eso es autoritario. Totalmente. De tu parte y me parece que estás haciendo una mala labor. ¿Por qué? Pues si le van al santo. ¿Por qué? Digo, no tengo esa preocupación porque mis hijos le van al santo. No, porque más cuando crezcan, te van a sorprender. Eso es lo que tú piensas. Y cuando estén grandes, toman su propia decisión de irle a otro equipo y cambiar de sus colores que se les inculcaron desde niños, será su decisión. ¿No es autoritario eso, Fabián? No, los obligaron. Lo que haga él dentro de su casa, de la puerta hacia adentro, es su responsabilidad. Bueno, tiene razón. Tiene razón. Sí. Tiene razón. Es lo que haga. O sea, es familia. Si tu hijo le va a la América, ¿le vas a comprar la camiseta de la América? Si me la pide. Si me la pide. Depende de quién. Si, por ejemplo, me dice, oye, papá, ¿quiero lo del Cuau? Adelante. Ah, bueno. Adelante. Dijiste Henry Martín. Adelante. ¿Le vas a comprar la camiseta de Henry Martín? No, gracias. Ya estamos a mano. No, pues estamos hablando de ídolos. Pero puede ser el ídolo de tu hijo, no es el tuyo. No, de ídolos. Por eso ahí yo comparto lo de Gustavo, ahí sí hablaría con mi hijo y le diría... No, respétale. Hablarías y dirías... Acá, afortunadamente, desde muy chiquitos, le empezaron a ir al santo solitos y le van al santo. Claro, está bien, eso acepta eso, ¿no? Hay un...